Vicio de seguridad V h h h h h V i vi y vi t at Personal revolución 7 x x ¡Suscríbete al canal! 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 diferente. Quiere saber que además qué hacer ante la posibilidad de la audiencia que su pago de prestación ¿qué es lo que le puede recibir? Vamos a empezar con una acotación que le va a dar marco a esta audiencia y es que no se le puede pedir la renuncia nosotros en Venezuela en el año 2012 tenemos un sistema absoluto lo cual significa que ese mecanismo o ese sistema a partir del cual ya el empleador o como el condominio no es lo más conveniente lo que puede recibir dentro de instancia administrativa o de instancia judicial que se pudiera producir una transacción una transacción con todos los que implican con el respaldo de los abogados por ambas partes dentro de la judicial o administrativa pero es la primera la primera acotación que queremos hacer una vez que se produce la ruptura por la renuncia del trabajador o haya sido calificado el despido o por la transacción de una reclamación administrativa judicial tiene la fase que debe hacerla que es el empleador quien en una reclamación administrativa presenta la liquidación realizada por el contador o el contador en este caso un contador presenta los números estos números pueden ser los requisitos o simplemente puede acercarse hasta el intervado para validar junto con la la renuncia en mano o el acuerdo de transacción están en instancia y los mismos trabajos en la liquidación en el departamento destinado y sobre esa liquidación la ley es que puede cuando cuatro millones y medio le están ofreciendo dos millones y medio estos pueden negociar porque las relaciones sociales son derechos adquiridos que no pueden ser transados y deben tener su integridad a lo mejor otros pueden ser objeto de disminución pero las prestaciones sociales desde la fecha de ingreso a la relación laboral es inalterable a menos que existiera una duda respecto de la fecha de terminación así que hay que estar muy atentos a como esta que puedan presentar la segunda pregunta que nos hace la consulta es para proteger las sociales ante la violación del bolívar o de la hiperinflación ya en el 2002 la llamamos la retro de pedir las prestaciones sociales y trasladarlas al último salario pero de nada vale está calculado en que se va a regir y realmente salario mínimo que por ley en este momento son aunque a los efectos para fiscales esté un salario de un millón doscientos mil bolívares de nada vale poder tener este calcular el salario si vamos a trabajar con salario mínimo la manera de proteger el salario del trabajo y establecer un modo en entonces si nosotros convenimos con nuestro trabajador que los bolívaros normalmente hemos visto que en la en dominio los salarios como forma que pueda proteger la primera bajador de siete que trae una cuenta como esa de años a salario mínimo cuando están pagando bolívares y lo cual se divide entre treinta días más haciendo salario integral es realmente una agresoria que ni siquiera puede ser protegida entonces el llamado para quienes llevan las riendas sobre todo la comunidad de copropietarios para redefinir el salario del trabajador consolo con las que hace el monto mínimo a través de los decretos de salario mínimo la retroactividad de prestaciones sociales es brindar el salario en divisa esa es la forma de hacerlo con esto damos respuesta a la pregunta de quién calcular las prestaciones sociales del residencial y esas prestaciones en número de la devaluación del bolívar y del hiperinflas vamos a ir a la segunda respuesta al segundo caso que nos envíen en la práctica en algunos existen servicios privados de vigilancia que nos son dejados directamente por la comunidad se han presentado situaciones de violencia entre algunos de seguridad y un propietario enfrentado palomitas y es así como una persona envía un mensaje diciendo situación que ocurre entre un propietario junta de condominio de aportación que según su juicio es bastante violente y no quisieron que fiese que hay una diferencia de esta empresa de vigilancia es una empresa prestadora de servicios y todo su personal puede ser modificada en cualquier momento en este caso existe entre la junta de condominio y el propio si este personal propio pudiera hacer una causada de despido porque hay un grupo de violencia de propietario de una empresa de vigilancia el primer paso que esta persona tiene que dar es denunciar el hecho asiste la agresión eleva la queja ante la junta de condominio y la junta de condominio no tiene interés en que esta persona se mueva de su punto entonces lo primero que denuncia ante el órgano de seguridad puedan tener pruebas en que consistieron los millones y que fue lo para que queja pudiera pudiera ayudar a este operador de no agresión de no tener que agredir esto pudiera ser una alternativa a él mismo y con esa misma denuncia se dirija a la empresa directamente y eleva la queja y ojalá pudiera hacer pruebas porque cuando se dan las agresiones hacen las reclamaciones una reclamación siempre es mucho más cómoda tenemos cómo documentarlos y presentar pruebas que es una de las grandes falencias que no documentan nada que hacer y usted se protege trata de guardar la prudencia de no hacer ser vigilante y si existe elemento adicional o esa incumple esa misma órgano de en la policía o la policía o la investigación usted puede pedir el cumplimiento de esa caución pero todas esas cosas se conversan y hablan se buscan habillones similares que han ocurrido con porque justamente y nosotros debemos comunicar cada uno de los detalles que nos ocurre con las empresas de servicios bueno ya son las 8 y 28 minutos de la mañana y es tiempo de ir a una pausa y vamos a una versión de este tema de robando azules con giordano y acompañado con los hermanos ya regresamos de can no 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 o un yo lo vi hablé de la mirada de Sandra y Abba por ahí cuando azules de la mirada de la mirada de la mirada ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué cosas se pueden hacer en la conserjería cuando no funge como la vivienda del conserje? Pero la autorización de este cambio es una buena idea, pero si nosotros no se lo sometemos a los propietarios, que son todos los interesados en el caso, estamos cometiendo un error. Entonces, ¿cuál es el trámite? ¿Cómo se puede someter a una carta consulta que, de esta fecha, la vivienda de la conserjería se puede notar a lo mejor el personal de mantenimiento, que por alguna razón son las de cuarentena en esta fecha, que es un poquito más difícil? Si pudiéramos hacer una excepción, que si esos vigilantes trabajan con nosotros, pudieran hacerle la oportunidad de que quien tenga la jornada en la mañana, fue terminada para tomar nuevamente la jornada de trabajo en toda la semana. Explicando la razón, tomando una decisión como esa, y no solo los propietarios, su opinión, ya la Junta de Condolecimiento tiene una reglamentación sobre el uso de la vivienda. Es decir, es normal. ¿Para qué? Para que justamente toda la comunidad se hubiera informado de quien entra, quien entra, quien se le da la llave, si no se le da la llave. Tiene una cantidad de seguridad que tiene que ser manejado por todo el local. El punto no se puede hacer, pero simplemente depende de la voluntad de los copropietarios que quieran hacer. Con esto vamos a tercero de los casos que nos llegó la ley, que tiene que ver con el uso de la vivienda de la conserjería. Vemos que a partir de la entrada en vigencia de las horas residenciales, que dejó de ser obligatorio la vivienda de conserjería, que no se puede hacer obligatoria, como si lo hacía en la vigencia orgánica del trabajo, que era quien regía el régimen de los conserjes. Y de estas cosas, al no ser obligatoria, una posición diferente por parte de la comunidad de copropietarios, esto no se puede aportar. El poder de hacer, pasar de ser vivienda de conserjería, vivienda unifamiliar para alquiler o para alquiler, esas son acciones que están absolutamente prohibidas por la ley y que debemos evitar en lo posible. que establece el artículo 31 de la ley de propiedad de solitaria, cualquier contrato de enajenación vendrásele un contrato absolutamente nulo. Vamos a ir a una pequeña pausa para identificar a nuestro. Ya regresamos a productos y servicios. Con más de 70 países, seguros ofrecen 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 efectos por por de seguros patrimonial y responsabilidad a todos y brindan las familias y guardan todas las familias de 68 7 7 7 7 7 9 9 10 10 12 12 13 13 14 14 15 15 15 13 14 15 15 15 15 15 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 Nuestros sonidos Los sonidos capacitados para brindarles una Se-se-se-son Seguridad 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 Este Precioso Que te brinda desinfección O Empresa Empresa Hay Incidencia Te at personas Places Sube Y Seguridad Es Productos y servicios Muchos Seguridad Este Forma de mi condominio en la radio y esta sección de productos es una sección que fue creada por las empresas que tengan productos y servicios que ofrecer a la gente que hagan así como hoy la representación de la Argentina y la gente que hagan mantenimiento Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidas a mi condominio en la Rafa Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno, nada, muchas gracias por la invitación Contento de recibir la primera pregunta la obligatoria que le hacemos a todos nuestros ¿cómo nace Servipul y por qué existe una empresa como esta? El principal objetivo de Servipul siempre fue tratar de aliviar a todas estas personas, clubes los condominios que pues tienen una piscina o varias piscinas pues tratar de que las personas que habitan o que hacen vida para hacer uso recreacional tengan en óptimas condiciones tanto ¿cuánto tiempo tienen ustedes en el mercado? Ya tenemos 10 años 10 años 10 años una época de la interesante de ver cómo cómo este tema del cuéntanos un poquito acerca de eso Sí, bueno siempre los servicios nosotros estamos a todos las piscinas nunca 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 siempre hay que al servicio siempre hay que hacerle sus intensivos filtros suapélicos evitar pluriféricas de bacterias nunca nunca descansa correcto el problema que tenemos actualmente con el coronavirus si se ha bajado continúa continúa porque pasen a un color verdoso y no estén en las condiciones apropiadas lógicamente ya no tenemos por supuesto pero de igual manera las piscinas tenemos un estado óptimo tanto salida como visualmente una piscina en el correcto estado que debe estar que hay que darle tanto mantenimiento como las bombas como los por un día que justamente comprar un edificio porque hay que piscina para la recreación de sus hijos el mantenimiento de cuidado tiene que ser de la misma forma con los ascensores con los parques ahora fíjate una cosa Valeria que ustedes ofrecen en el tema de los ramos de las piscinas enumerámoslo así como si fuera una carta de un restaurante si bueno nuestro principal es el mantenimiento cuando te hablo es un mantenimiento profundo e intensivo tanto del agua raqueteo cepillaje limpieza de trampas de pelos mantener el agua siempre para el uso como tal nuestro servicio es el mantenimiento luego los productos químicos los cuales importamos directamente y si no realizamos el servicio a la piscina pues también productos químicos los cuales podemos llamar y podemos uso clorogranulado el sulfato de cobre todos los químicos que nosotros los tenemos y los disponemos siempre trabajamos las 24 horas del día nos pueden llamar y siempre vamos a tener los productos ¿cuáles son las principales reacciones para los que se requiere de mantenimiento tres recomendaciones que se refiere aquí en el 90% si el que podría recomendarles con el tema ahorro en cuanto a colocar el cloro en cuanto a colocar los químicos bueno la mayoría siempre quieren ahorrar el problema está cuando se ahorra demasiado cae se coloca verde se coloca tur muchos bañistas lógicamente pues en agua nadan sin saber el riesgo y pues para la salida que no que no esté bien tratada es uno de los puntos importantes y tampoco demasiados químicos es importante que cuenten con una empresa que les pueda realizar el agua que pueda tener la piscina y sanitario siempre mantener todo como por la decirlo tanto el agua necesite y no de esta manera la piscina todas las piscinas son un mundo una persona no se enferme igual que otra y es importante siempre llevarla tiene que ser correcto con los productos y los químicos mira que es lo que más frecuentemente les piden los 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 que es lo que ustedes los requerimientos bueno la mayor parte nos llaman es porque tienen la piscina turbia tienen la piscina tiene una empresa que el servicio que les realiza no es el correcto nunca ven una piscina azul por decirlo de esta manera el servicio de mantenimiento de la acción el agua verde el agua turco una de las llamadas más frecuentes otra de las llamadas es para químicos más que todo el cloro granulado que bueno tenemos a un excelente precio me tiene que llamar directamente de ustedes por parte de nosotros por tu bueno tu entrega de verdad que estamos muy agradecidos es decir es un tema que tiene que ver con los productos nos piden tanto recuperación como los productos químicos cloro granulado sulfato que bueno pero como te comenté anteriormente todos nos disponemos tengo una personal a lo mejor va a sonar muy básica pero quiero saber si la piscina se torna verde siempre hay factores hay muchos factores pueden tener algún no siempre suele ser pero realmente si te voy a ser sincera lo principal es no saber aplicar los químicos que necesitan la piscina que químico realmente necesita y que cantidad aplicar para la piscina el mantenimiento tiene mucho que ver con los climas porque he visto piscinas en Mérida por ejemplo en una oportunidad en una zona muy alta me parecía increíble que hubiesen pero tiene algo que ver con esto claro claro el clima es fundamental de que el clima el evaporador químico va a ser va a ser totalmente diferente aunque no con el con el clima las evaporaciones del son diferentes y también depende del tipo aunque no lo creas sí hay cosas más que son más putas que otras mira corréntame una cosa en qué parte ustedes se se presentan por ejemplo un que hay que hacer para que allá cuéntame cómo es el mecanismo claro nosotros estamos ubicados de igual ... 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